Vamos con otro asunto de interés, sobre todo para emprendedores que ahora mismo tengan un proyecto en mente, quieran llevarlo a cabo y al principio pues no sepan cómo. Tienen oportunidades, hay un montón de convocatorias, pero una de ellas se realiza todos los años y se llama Minerva, ha sido presentada esta semana en Jaén y vamos a conocerla, sobre todo, a dónde puede llevar a los jóvenes emprendedores de la provincia de Jaén. La directora del programa Minerva es Gracia Catalina. Gracia, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Javier. Es un programa que está promovido, capitalizado por Vodafone, ¿verdad? Por la firma Vodafone y la Junta de Andalucía. Exactamente, es una colaboración público-privada entre la Junta de Andalucía y Vodafone. ¿En qué consiste, Gracia? Pues nuestro objetivo en Minerva es a impulsar proyectos tecnológicos andaluces y conseguir que sus negocios, que sus ideas, que sus productos y sus servicios se conviertan realmente en negocios estables y en negocios de éxito. Eso lo hacemos facilitando un programa de aceleración que dura 12 meses y en el que le ofrecemos todo tipo de servicios para la puesta en marcha de ese negocio. Por ejemplo, ¿qué tipo de servicios ponemos a disposición de los emprendedores? Pues tenemos un programa de mentoring basado y trabajando los tres pilares que consideramos fundamentales, que son el negocio, la comunicación de ese negocio y las ventas de ese negocio. Todo eso lo apoyamos con una serie de talleres formativos y le añadimos una serie de recursos económicos y de ayudas a marketing, a la contratación de personal, porque nuestro objetivo final es que ese proyecto, pues, que aumente sus probabilidades de éxito y que podamos trabajar con él, ayudarles, asesorarles a que se convierta en eso, en una empresa estable. Hoy en día, cuando hablamos de aceleración, de startup, de todo, puede que pensemos en un primer momento que se habla solo de empresas con base tecnológica, de ideas, para nada, ¿no? Cualquier proyecto vale. Sí, cualquier proyecto es válido para emprender, estoy completamente de acuerdo. Sí es cierto que en Minerva nuestros criterios de elegibilidad, por identificarlo, son tiene que ser un proyecto andaluz. La empresa no tiene que estar constituida como tal para aplicar a Minerva. Simplemente, siendo un proyecto que se pone en marcha desde Andalucía y el proyecto tiene que tener una relación con la tecnología, tiene que tener cierta base tecnológica, puede ser perfectamente un proyecto Minerva. Hay otras muchas formas de emprender, evidentemente, no tanto relacionadas con la tecnología, pero sí es cierto que en Minerva nos centramos en ese nicho porque somos especialistas en eso y es donde podemos realmente ayudar a esos proyectos empresariales tecnológicos a triunfar. Gracias. ¿Hasta cuándo? Porque el plazo termina ahora en marzo, la próxima semana o la otra. ¿Qué plazo tienen y cómo deben hacerlo los que quieran? Pues, los que tengan interés en conocer Minerva, yo los invitaría a ver nuestra página web, que es www.programaminerva.es, donde se detalla todo lo que hacemos en Minerva, cómo es nuestro itinerario de aceleración y, lo más importante, ahora mismo tenemos la convocatoria 2016 abierta. Estamos recibiendo solicitudes y el plazo de presentación acaba el próximo 7 de marzo. Es muy importante la fecha porque es el primer paso para cualquier proyecto emprendedor que quiera ser un proyecto Minerva. Tiene que presentar su solicitud en la página web de Minerva a través de un formulario online antes del 7 de marzo. Así que hay que correr. Además, este puente que viene aquí en Andalucía, pues tienen tiempo para preparar cosas. Es decir, luego no pongan excusa que no hayan tenido tiempo. Gracias. Es un proyecto genérico, está provincializado y, sobre todo, ¿qué participación tenéis de empresas de nuestra provincia? Pues, un proyecto, al ser uno de los promotores Junta de Andalucía, es un proyecto que actuamos en toda Andalucía. Para poder cubrirlo y poder dar servicio a emprendedores de todas las provincias, trabajamos con un modelo semipresencial. ¿Qué quiere decir? Pues, que una media de una o dos veces al mes sí que nos vemos físicamente con el proyecto, porque creemos que también es importante tratar ese trabajo físico y esas sesiones presenciales. El resto no son sesiones presenciales, son a través de videoconferencias y así vamos trabajando y facilitando a provincias, a todas las provincias, a las ocho provincias andaluzas, pues que puedan participar en Minerva y que podamos trabajar con ellos. Nosotros recibimos, como te decía, solicitudes de Estado de las provincias. Sí que es cierto, y a mí me gustaría hacer una especial llamada, que de la provincia de Jaén, en Minerva tenemos algunos proyectos, hasta la fecha tenemos dos proyectos, los dos muy exitosos, uno de una pasada convocatoria del 2013 y el segundo de la convocatoria del 2016, que se llama respectivamente Estímulos, de la convocatoria del 2013 y Geo Indoor, de la convocatoria del 2016. Pero son los dos únicos proyectos ahora mismo que tenemos en Minerva. Entonces, en Jaén yo creo que hay un talento estupendo, yo afortunadamente conozco bien la provincia y a mí lo que sí me gustaría es aprovechar esta oportunidad y hacer una llamada a todos los emprendedores jienenses que tengan interés, que puedan explorar nuestra página web y que puedan optar a que en Minerva le podamos prestar toda la ayuda posible. Estos dos proyectos que tenemos en Brava son proyectos muy, muy interesantes. Por ejemplo, el proyecto Estímulos está teniendo una trayectoria estupenda, en una app profesional de estimulación y rehabilitación cognitiva y que está cosechando unos éxitos estupendos. Y Geo Indoor estamos todavía terminando la celebración 2016 y también estamos encantados de contar con ellos y de facilitarles el negocio de lo que ellos proponen, que es un servicio de navegación en interiores, en edificios e instalaciones y que creemos que pueden tener también mucho éxito. Es cierto, con el caso de Estímulos nosotros hablamos de ese proyecto aquí y la verdad es que es muy interesante, sobre todo por a quién va dirigido, que es esa herramienta que siempre cuando un proyecto va destinado a temas de salud, sanidad, se hace quizá muchísimo más importante. Gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros en este tiempo para los emprendedores de la provincia. Muchísimas gracias. Pues el placer es mío, Javier. Muchas gracias a vosotros y animar a todos los emprendedores gianenses que miren a Minerva y que presenten su solicitud.